Muy buen día, gracias por informarse a través de las redes sociales del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Les saluda Luz Barrene Castro, estoy acompañada con el clase de Policía 3 Avilés. ¿Cuántas revisiones físico-mecánicas se han realizado hasta este momento en San Pedro Sula? Sí, se han revisado una cantidad más o menos aproximada de 530 unidades, ¿verdad? En lo cual algunas también han sido rechazadas, por algunas por diferentes motivos. Uno por el sistema de dirección, otro por el sistema de llantas, otro por el sistema de frenos y otro por el comportamiento de la lata, ¿verdad? De los vehículos, que en las partes de algunos de los costados están demasiado dañados. Entonces les mandamos a que reparen esas unidades. Y algo también que también se les rechaza porque tal vez andan en el sistema eléctrico malo. Los transportistas, ¿cuáles son las principales dudas o las preguntas más frecuentes que les hacen al venir aquí al predio de la 33 calle? Sí, alguna de las dudas que ellos tienen es, hay que recordarles de que todos los años siempre han sido las revisiones físicas y mecánicas. Que generalmente todos estos años sabemos de que tenemos que andar los comportamientos tanto como legalidad de la documentación del vehículo, ¿verdad? Como tanto lo que es lo interno del vehículo, ¿verdad? En las condiciones óptimas que tiene que andar un vehículo para salir a diferentes partes de la afuera, dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Entonces nosotros lo que les recomendamos, las recomendaciones siempre, andar en una unidad con el higiene, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿verdad? Que los documentos también anden en regla tanto como de la unidad como también el motorista. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con más informaciones desde la ciudad de San Pedro Sur.